Prepara buñuelos así la próxima vez, fácil y económica que está listo en menos de 10 minutos. Para iniciar esta receta, en un bol añadiré 3 huevos, media taza de azúcar, una taza de leche y 350 gramos de harina de trigo. Mezclaré muy bien estos ingredientes. Esta receta es deliciosa, prepáralo en tu casa y luego vuelve aquí para contarnos cómo te pareció. Ahora agregaré una cucharada de levadura y seguiré mezclando hasta que la mezcla sea homogénea. Me gustaría saber desde qué lugar nos estás viendo para enviarte un saludo especial en nuestro próximo video. Lo dejaré reposar por 10 minutos. Ahora, en una sartén añadiré bastante aceite. Y esperaré a que se caliente. Luego con una cuchara tomaré un poco de la masa y empujaré la masa a la sartén con otra cuchara. Así como lo muestro. Recuerda que cuando el aceite ya esté caliente bajar el fuego al mínimo, para que los buñuelos queden bien cocidos. Ahora daré la vuelta a los buñuelos para freír por ambos lados. El saludo de hoy es para Reina Jorge Correa desde Cuba, Aide Coromoto Martínez desde Venezuela y para Sergio Alberto Alonso desde Argentina. Muchas gracias por ver y disfrutar nuestras recetas. Y nuestros buñuelos ya están listas. Los sacaré y reservaré. Repetiré este proceso hasta que la masa se termine. Si llegaste hasta aquí viendo el video es una señal que te está gustando. Así que dinos aquí abajo. ¡Me encantan los buñuelos! Ahora, en un bol pondré una taza de azúcar. Si deseas también puedes agregarle una cucharada de canela. Y pasaré todos los buñuelos que hicimos. Esto le dará un toque especial. Y nuestra receta ya está lista para disfrutar. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!